¡Más qué cosa linda, che! Vos no sabés, porque yo no había ido nunca a la fiesta de la noche. ¿Y usted qué tuvo que hacer? ¿Coconducción hizo? Yo tuve que co-conducir el evento junto a mi amigo del alma Luli Bulino, que hace años que nos conocemos con Luli, y lo pasamos muy bien. Yo pensé que iba a ser cansador, porque llegué a la una y media, dos menos veinte, y empezó a las dos la transmisión, dos y cuarto, hasta las once de la noche que pegué la vuelta. Fue largo igual. Y le dije, yo hasta acá llego. Gracias. Ya pasó la parte protocolar, el acto, todo. Me las tomo, dijo usted. ¿Estas son las representantes nuestras? ¡Claro! Ahí están las chicas de Brickman, del comedor La Flor, que fueron acompañadas por el Seba García, que también se le dedica a la chefetura, digamos. No te puedo creer. Se dedica a la cocina también. ¿Qué hizo? ¿Le alcanzaba los ingredientes? Sí, no. Yo le mandé un video antes, en la cocina previa. No sé si la... Ay... ¿Sí? ¿La tiene? Porque en un momento, y al lado de la carpa, había otra cocina, donde todos los participantes hacían una precocción. Porque eso, o sea, en vivo se hacía la preparación, los ingredientes, todo. ¿Por qué? Después les lleva un tiempito cocinarlo y qué sé yo. Y como el tiempo es tirano, ya tenían el producto terminado. Muy bien. Lo mostraban. Y ustedes estaban detrás de escena. Detrás de escena. Y ahí estaban preparando la picadita, porque cada localidad que exponía o que cocinaba tenía que ser una degustación. Mirá, y lo que llevaron los chicos, los chocolates de Cocoa. De Cocoa Factory, que también estaba Isabel ahí exponiendo, ¿no? Mirá qué ordenado todo atrás, che. Y ahí está María, le mando un beso grande a María y a su compañero. Qué grande. No sabés lo que preparó, llevó esa chocolina. No, chicos, ¿por qué me ponen esto, esta obra? Mirá, hay una foto que también le pasé de lo que era la mesa, porque cada uno te decía, exponía y llevaba para la degustación del público. Una vez que terminaban de cocinar, mirá, mirá la mesa que llevó María. Chocolina es el postre favorito de nuestro director de cámara, Bauti. Te digo, esa chocolina es la réplica de la chocolina que preparó el año pasado para la fiesta de morteros, que fueron unas 3.000 porciones que se hicieron. Fue la chocolina más grande del mundo. 3.000 porciones de chocolina se repartieron el año pasado. Y ahí veré, ves, peritas en albino tinto, emparaditas, salame, quesos, estos postrecitos con frutos. No, no probé eso. No, ya a esa hora ya estaba. Enflado de todo lo que había. Había, mirá, unos quinotitos en almíbar allá. Me encantan los quinotos en almíbar. No, así hizo la gente. ¡Uh! Se le tiró arriba la mesa. Muy bueno. Esa es la mesa de morteros, que también estuvo el polvi, el polvi Montenegro y el Facu Rivarosa cocinando también con una onda de subproductos de Albaterra. Ahí están las chicas. Esas chicas son de Las Saladas, una localidad que está cerca de la puerta. Mirá. Las Saladas. Ellas prepararon algo muy rico también, ¿no? Ahí al disco, Nutri al disco hicieron. Y prepararon en la mesa que veíamos antes de las empanaditas pálidas que yo te decía. Sí. Era, esa empanadita se llamaba Empanada de Urraca. Ajá. No es que te ibas a comer un loro. No, 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 chicos. No. Es, ya lo voy a mostrar el dire, es empanadillas que tienen adentro, ¿cómo se llama? Que se hacen con tuna, con chañar, arrope. Arrope, ajá. Ahí están las pálidas, ¿ves? Las blanquitas, las más claritas, tienen arrope y dulce de batata pisada. Lo hace consistente al arrope y es, no sabés, es un pastelito, Morales. Qué rico, chicos. Yo todo lo que veo ahí probaría un poco de cada uno. Es para ir a un pedacito cada uno, es de gustación. Había gente que se levantaba y yo le levantaba cuatro o cinco empanadas. Digo, no, es una cada uno. Dejale a los otros, también pueden probar, ¿viste? A ver, cada chef, digamos, quienes pasaron por la cocina, el ingrediente principal era la nutria. Con la nutria tenían que preparar un plato. ¿Y había premiación sobre esto o no? No, no, no hubo. A todos se les entregaba una mención, un recuerdo, un regalito. Bien. Ahí vemos a Caro, ahí vemos a Sebastián García. Dígame, ¿usted tiene el nombre del plato que ellas prepararon, Germán? Ellas prepararon algo riquísimo que no lo había probado nunca. Se llama crocante de nutria con salsa mediterránea y chutney de verduras. Bien. Mirá que largo el nombre, ¿eh? Largo. Tráeme la nutria, le decía. Si vas a ver la flor, le decís, tráeme lo que preparaste en la fiesta de la nutria. Mirá. Y que era, ¿sabes que cuando lo probamos, tanto ahí lo invité en un momento a Mauricio, al intendente, a Gustavo Tevez que estaba presente también a probarlo, le digo, probá qué rico que está esto. No sé si le mandé, si mandé fotos de eso, yo creo que sí, ¿no? Bueno, me lo sé. Mandé tantas cosas. El crocante, eran pedacitos de nutria, como tipo bocado, tipo albondiguitas ahí, con el crocante alrededor, que parecía como una croqueta. A ver, ¿cómo se llama? ¿Me nombraste algo? Ahí está. Ahí está. ¿Ves? Adentro, vos lo comías, lo probabas y era, parecía un... ¿Nombrabas como molleja, eso dijiste antes? No sabés lo rico que estuvo eso, con esa salsita que le prepararon ahí, los escabeches allá y de postre el... Los chocolates. Los chocolates, que son los bombones de roquefort y dulce de leche. Ah, muy bien. Todo de la zona acá. Todo de la zona, productos de la zona. Productos regionales. Mirá. Qué bueno. Ahí está, Mauricio probando el platinguí. Qué linda experiencia, porque las chicas tenían que ir explicando cómo se prepara el plato, digamos. Al lado de cada cocinera, como ven allá, hay una chica de lentes blancos, es Gaby, que es la master chef, digamos, de allí. No sabés cómo cocina Gaby. Qué genio. Y ella iba explicando paso a paso y les consultaba a las chicas para que expliquen. Había muy buena cantidad de gente, muchos tomando nota, muchos escribiendo para sacar algunas recetas. Estuve recorriendo el salón yo en ese momento. Bueno, Silvi, que probó todos los platos. Muy bien. Con Silvina decíamos, bueno, luna empezamos la dieta, Silvi, porque no vamos más. Bueno, usted charló con Silvina, ¿eh? Sí, sí. Ya la vamos a escuchar ahora. Muy linda tarde pasado, Morales, como nunca. Había gente. Sí. ¿De dónde? Entre Ríos, de Provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, adentro Silvi, ahí va. Había gente. No seas tímida, vamos. De Tucumán, Salta. Qué bueno, de lejos. No, había gente de todos lados que se acercaron para la fiesta de la nutria, bueno, pasar el fin de semana en Miramar, ¿no? Que ayuda, veíamos ahí, se nota la carpa, que con el solcito. Ahí Mauricio me decía, mirá, probá esto. Ahora todos son. No, no, comelo vos, comelo vos, me dice Mauricio. Y así debemos pasar a gente del público que suba a probarlo. Que suba a probarlo, ¿no? Y todos quedaron alucinados con el plato de Brinkman. Qué bien, qué bien Brinkman, ahí estamos nosotros, presentada por Caro. Ahí le entré como Tucumano al bombo. Adentro, qué lindo, ¿no? Porque es un plato que pueden presentar ellos ahí en el Club La Flor también. Y uno nunca sabe hasta dónde puede promocionarse ese plato. Qué repercusiones pueden tener. Las felicito. Te decía, Polvi preparó un estofado de nutria y como estaba con el Facu Rivarosa al lado, que es más de comida piamontesa, comida de italiano, le hizo un colchoncito de unos fideos caseros. Caseros, amasó todo en un ratito, lo hizo todo el Facu, ¿no? Sí. Amasó, puso los huevos, qué sé yo, primero amasó, estiró con la pasta linda y lo amasó finito y los cortó anchos. Cinta ancha los fideos. Arriba la nutria. Probé canelón de nutria. Ay, no, qué rico. Las chicas de, ¿dónde era? Creo que de Paquita, de Paquita, hizo canelón de nutria. Las chicas de Balnearia hicieron una nutria, qué sé yo, una cocción. Muchos lo condimentaban o lo cocinaban con cerveza, con vino tinto, con whisky. Ahí está Gustavo también. Y la salsa, ¿cuál es la del canelón de nutria? Una salsa roja también. Una salsa blanca. Blanca. Una salsa blanca le preparó. Pero probé, y esto es novedad, ¿sabe lo que prepararon las chicas de Balnearia? ¿Qué? Como postrecito, pastelitos que adentro tenía dulce de leche, nueces picadas o molidas y ¿sabés qué es el condimento top, top? ¿Cuál? Fernet. ¡No! ¡Pastelitos de Fernet! Así como están los alfajoles de Fernet, los pastelitos de Fernet de las chicas de Balnearia, alucinado. Eso tiene que ser nota, chicos, los primeros pastelitos de Fernet, elaborados con Fernet. Muchas de las cocineras son campeonas, que salieron campeonas de asadores, campeonas en otros lados, en otras competencias. Así que fue una tarde muy linda y que les recomiendo para la próxima, vayan desde tempranito y ven, porque me van a comer, además todo, ahí está un hermano, un primo hermano mío, un gemelo. No, bueno, se puede innovar en la cocina y hacer cosas maravillosas, ¿eh? Esto está comprobado. Y viste que la gastronomía y los programas así de cocina llaman mucho la atención. Así que esto la gente también lo podía seguir en vivo y en directo y ha sido un atractivo. Felicitaciones Brinkmané por esa representación, a todos los emprendedores y a la gente que se dio una vueltita para recorrer durante estos tres días porque ahí estamos mostrando la cocina. Pero después hubo músicos, hubo humor, y todo. Cerró y todo lo que veo. ¿Qué nivel? Hubo fácil, arriba de dos mil y pico de personas el sábado a la noche, a la tardecita noche. Qué bueno. Una cantidad de gente, mucha gente de Brinkman, de visto. Sí, seguro. Que nos fue a apoyar, que fue a alentar a las cocineras. Y te decía, un show muy lindo, porque academias de bailes de municipios que fueron a bailar, ahí es muy lindo. Y, bueno, en el espectáculo, a ver, a tipo 10 de la noche, se hizo el lanzamiento fiscal. Estuvieron presentes todos los intendentes de la región, los legisladores Gustavo Tevez y también, por supuesto, estuvo presente José Bría. Lo he visto, sí. Estuvo el secretario de Educación, estuvo Adrián Walker, bueno, la Secretaría de Turismo de Córdoba, estuvo el secretario de Gobierno de la provincia de Córdoba, de, ay, se me fue, de Freire. Augusto Pastore. Augusto, ahí estaba atrás, Augusto Pastore, se me había ido el nombre. Estaban todos, en realidad, porque veíamos que... De la agencia Córdoba, de la agencia de la Lotería de Córdoba, porque hacían sorteros durante todo el día y a lo último sorteaban una estadía en el Hotel Miramar. Hace poquito, antes de las tres jornadas de la fiesta, bueno, Miramar, que está celebrando su centenario, que vos nos diste un anticipo de lo que va a ser los 100 años, eligieron su bandera, ¿eh?, también. Claro, también tienen bandera. Y hablando de bandera, bueno, Gustavo Tevez, junto a Bría y el secretario de Educación de Córdoba, hicieron entrega, también con parte de la legislatura de Córdoba, de dos banderas de ceremonia para alguna institución de Miramara. Muy bien. Hicieron anuncios muy importantes y el intendente también habló, se refirió muy bien, Gerardo Sicarelli. Piolísima, Gerardo Sicarelli, cómo nos ha tratado y nos ha recibido, ahí le hacían entrega de las banderas de ceremonia y de la nota que mandaban desde la legislatura. Muy bien. Ahí está Gustavo dando su discurso y el intendente anunció, no ahí, pero un poquito más tarde, ¿a quiénes van a traer para el centenario? ¿Qué va a ser en el 18 de octubre o no? No tengo la fecha yo con exactitud. Él nos había dicho, ¿no? ¿Cuál era la fecha del cumpleaños? La fecha de Miramara. A ver, a ver. Yo se la había mandado anoche, creo. ¿Dónde está Ivana? Te decía, traen a un show espectacular que son nada más y nada menos que Los Palmeras. ¡Japá! Los Palmeras. Así que, 18 de noviembre. 18 de noviembre. El 18 de noviembre, Miramar festeja los 100 años con el show de Los Palmeras. ¡Qué lujo! Va a ser multitudinario, chicos. Los Palmeras, imagínate cómo te llevan gente. Ahí estaremos para verlos. Seguro. Qué lindo. Felicitaciones, Miramar. Hay mucha gente que nos mira, por supuesto. El abrazo para todos los colegas que estuvieron trabajando a lo largo de estos tres días. Y, bueno, reflejar un poco la participación que tiene Brigma, más allá de que toda la región estuvo presente en esta nueva edición, la número 16. ¿Nos quedamos con una nota? Dale, tenemos. No sé si quieren pasar, pasamos el de Sicarelli también, diré. Bueno, el discurso que estamos viendo ahora del intendente Gerardo Sicarelli y también la nota que hicimos con Silvina Arrieta. Quedamos un poquitito, un balance de estas dos noches que le estábamos viviendo ahí en la fiesta. Muy bien. Estamos en el marco del centenario de Miramar y creo que en la fiesta de la Nutria, acá veo productores, criadores, peleteros. Creo que la fiesta de la Nutria estuvo vinculada en estos 100 años de Miramar. Recuerdo a mi abuelo, fue productor. Los que están acá al frente, creo que lo recordarán, trabajaban en el criadero del señor Comba. Así que me vino el recuerdo de mi abuelo. Lo charlábamos con el equipo, lo charlábamos con el equipo esta última semana. Y creo que, si me permiten, después del análisis que hicimos de la importancia de esta fiesta, quiero leerle algo. Esta celebración es mucho más que una fiesta. Es un tributo a nuestras raíces, a nuestra historia y al esfuerzo incansable de quienes han mantenido viva nuestra tradición. Hoy valoramos la unión de nuestro pueblo en torno a una actividad que no solo ha generado empresas exitosas y numerosos puestos de trabajos, sino que también forjando una identidad que aún hoy nos define. Agradecemos la capacidad que, como comunidad emprendedora, nos ha permitido superar desafíos y apostar por la colaboración entre los partidos políticos, lo público y lo privado, lo tradicional y lo innovador. Esa es mi visión de gestión, encontrar caminos que nos permitan estar unidos, mantener una mirada inclusiva hacia todos los sectores de la sociedad y que sigamos compartiendo por muchos años más actos, aniversarios y eventos que fortalezcan nuestros lazos y nos den motivos para el abrazo y el encuentro, y principalmente trabajando juntos por el progreso. Con ese espíritu, me sumo al llamado de nuestro gobernador Martín Yarriora a trabajar unidos, en red, innovando nuestros territorios desde una perspectiva regional para lograr una Córdoba cada día más próspera para todas las personas que elijan vivir en ella. La verdad, muy contento porque esta edición número 16 de la fiesta provincial de la Nutria ha sido la más convocante. Anoche, según registros, han pasado alrededor de 2.000 personas por nuestra carpa. Así que muy contento por eso. Y creo que hoy superamos esa cifra y contento también porque en una época muy difícil que está atravesando en otro país, creemos que Miramar sigue siendo el destino buscado. Fuimos el destino con mayor ocupación de la provincia de Córdoba en porcentaje de esta temporada estival. Y hoy, en Miramar, estamos al 70% de ocupación, así que eso nos pone muy contentos también. Y como para ir cerrando, recién recorríamos los stands con el equipo, los legisladores, los intendentes también que se han sumado en la zona, también muchísimas gracias a ellos. Me pone muy feliz también ver gente joven que sigue las tradiciones de la familia nutriera. Y ojalá sigan por muchos años más para que, como dijo el secretario de Gobierno, haya mucha más fiesta provincial de la Nutria. Muchísimas gracias. Esta es su fiesta a disfrutar. Bueno, Silvina, edición número 16, segunda noche, hacemos un resumen de cómo fue anoche y cómo fue hoy. Anoche mucho frío, pero muy lindo. La verdad que una cantidad de público considerable nos visitó la carpa. Consideramos, según la policía, más de 2.500 personas pasaron por aquí durante el día y la noche. Escuchando al Poco Llavero, a los Cuatro de Salta, a Carlos Carrizo, a los Villanos del Pentagrama. Y bueno, visitando a nuestros emprendedores y artesanos, buscando la comida de las instituciones. Y bueno, hoy impresionante nuestras clases magistrales. Capocha, impresionante. Completito hoy, eh. Ay, hoy me comí todo. Nos comimos todos hoy, eh. Sí, qué querés. Bueno, la verdad que es muy lindo. ¿Qué de cosas novedosas que preparó la gente? Impresionante la creatividad que tuvieron cada uno de los chefs de las localidades. Bien. ¿Alrededor de cuántas personas o cuántos chefs fueron los que formaron parte hoy de la Master? Siete. ¿Y todos distintos platos? Todos distintos platos con carne de buce y de distintas versiones. Bien. Contanos un poquito la gente que está exponiendo también en otro sector de acá. Porque no es solamente la carpa que está instalada en el club, donde se realiza este año la fiesta, sino que hay otras cositas alrededor. O sea, acá esta es la carpa de artística y de clases magistrales. En el sector del club donde está la cancha de básquet, se encuentra todo lo que son emprendedores, todo lo que son artesanos. Y las instituciones que tienen la venta de las comidas que les gusta la mayoría de la gente que está sentada aquí. Bien. Bueno, ¿alrededor de cuánta gente más o menos calculás que hay hoy? ¿Le calcularon más o menos la carpa? Sí. La carpa tiene para 2.500 personas o poco más. Sí. Y con el tema de que está el señor todo lo que viene sentado así. Está el señor todo lo que viene ahí, sí, sí. Yo creo que va a volver más de 4.000 personas. Totalmente. ¿Anoche cómo estuvo con la cantidad de gente? 2.000 y algo. 2.300 personas. También, a pesar del frío que hacía, me decía. Sí, pero la verdad que fue lindo. Estaba casi todo cubierta la carpa, sentado en pasillo. Bueno, fue lindo. La verdad que realmente anoche. Silvi, están en un año centenario en Miramar. Sí. Y vos, como estás acostumbrada, cargadísima de actividades. ¿Viste lo que es? Tremendo, ¿eh? Sí. No me gustaría estar en tus zampatos, te digo. Sí, bueno, estamos en el marco de nuestros centenarios. Por eso los reconocimientos que realizamos hoy a los nutrieros, a los pioneros, peleteros, a las curtiembres que estaban aquí en Miramar. Un poco la historia que ustedes leyeron en el escenario. Así que, bueno, la verdad que es un agradecimiento especial a todos ellos que vinieron. Porque es una gente con mucho esfuerzo, mucho sacrificio para tener los creaderos de Nutria y sostenernos en el tiempo. Bien. ¿Cómo continúa? A ver que pase la fiesta de la Nutria. ¿Qué otra actividad anual tiene Miramar? O sea, todos los fines de semana tienen actividad. Sí, todos los fines de semana. Después de esto tenemos el jueves 15, el programa de la Agencia Córdoba de Cultura, que se llama Pulso Urbano, donde es de danzas contemporáneas. Y viene la Compañía Nacional de Buenos Aires, de danzas contemporáneas, la Compañía Provincial, dos compañías independientes y la Compañía del Teatro Libertador. Entonces van a bailar. Él es bien a la orilla del mar, en un escenario de 15 metros. Van a bailar, más de 50 bailarines de todas estas compañías que yo te nombré. Y, bueno, les pedí que bailaran las castanueces, así que me encanta la espacita. ¡Apa! Y, bueno, lo van a hacer... Unos gustos especiales, ¿eh? Hace 5 minutos. Y, bueno, estamos invitando a los colegios, a nosotros un encubilado para que puedan participar en este evento. Muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, por recibirnos. Muchas gracias a todos.